Bueno, irresistible, pero hackeable. ¿Por qué? Cuenta, Teresa. Sí, sí, que me han hackeado mi cuenta de Instagram con un timo. Me llegó un mensaje como si fuera de Instagram. Entonces, claro, piensas que Instagram te está avisando de algo y que me decía que había hecho mal uso de la política de Instagram. Y como yo acababa de sacar un artículo de Lidia Vos y saqué la foto que Lidia Vos, con permiso de Lidia, que es amiga mía que me dio la entrevista, con permiso suyo, de su Instagram, pensé, zaca, como he cogido una foto, ahora se me ha caído el pelo, tal. Pinché el enlace, le doy aviso para que nadie lo haga porque están recibiendo mucha gente este mensaje. Pinché el enlace, me cogieron todos mis datos, hackearon la cuenta y cambiaron la foto. Y lo difícil es recuperarla encima, ¿no? Recuperarla ha sido tarea ardua. Pero gracias a Dios tengo muchos amigos en las redes y empezaron a hacer ruido. Marta Barroso empezó ahí a liderar el tema y empezaron a etiquetar Instagram. Han hackeado esta cuenta, vive de... O sea, es su trabajo, lleva siete años trabajando en esta cuenta. Y al final me contactaron los de... ¿Cuánto pedía? Perdón, perdón. Me llegó un mail, escribimos mails, tal, y me llegó un mail ya diciéndome los pasos que tenía que seguir para recuperarla. Pero no es tan fácil, ni todo el mundo tiene la suerte de que yo tengo potencia en los medios y tal. Pero es que desde entonces me han llamado diez personas que desde mi cuenta les ha llegado un enlace y tal, han pinchado, les han sacado cuentas. Eso me pasó a la vuelta del verano. Sí, hace poco. Con un tío, además, que es que tiene, tenía, no sé dónde será, un batemalteco o algo, que tiene justo el mismo, la misma, digamos, contrecaseña que tengo yo. Y entonces, a partir de ahí, algún hijo de perra o de lo que sea, pues entonces empezó a mandar cosas en mi nombre pidiendo dinero. Claro, igual que a mí. Pero grandes cantidades. O sea, pero no creas tú que pedía un millón de dólares o no sé cuánto. Con lo cual, llamas a gente conocida. En fin, horrible. No, no, a mí me han pedido dinero y lo denunciaron la policía. Por supuesto, me miraron como si estuviera loca porque nadie lo denuncia esto. Y dije, a ver, usurpación de la identidad, extorsión y amenazas. Porque me llegaban mensajes, si no me pagas... No, no, claro, claro, claro. Y tiene muchos datos míos. Pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas como la crema y la línea de cosmética que ha creado Marcia. Bueno, además ya me había dicho, es una chica feucha, pero... Feucha, no me dijo fea, dijo feucha. Feucha, no muy mona, no muy mona. No, pero se hace valer, es simpatia. Pero que lo tiene, ¿lo sabes los arroces que cocina en Instagram? Que nos tiene a todos pendientes de las recetas que hace. Eres una arrocera estupenda, además. Pues la verdad que soy bastante cocinillas, tengo que reconocerlo, pero de los arroces... Claro, es para compensar. Y lo presumo, ¿eh? Lo presumo bastante porque tanto en casa y todo aquel que llega me dice que está muy bueno. Y entonces digo, oye, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Yo, me misma, voy a presumir. Me gusta mucho. Me gusta mucho comer y me gusta mucho, por supuesto, porque esté bueno, claro. ¿El que le gusta comer? Se te ve que te gusta comer enormemente. Bueno, como cosito y a menudo. De medio grano de arroz. No, poco, poco. Bueno y a menudo. Que para mí, al menos, de eso a mí me funciona. Bueno, vamos a hablar de tus productos. A veces estamos con Marsaura porque no sé si los oyentes han oído con quién estábamos y nos va a presentar otra cosa que ha cocinado, en lo entrecomillo, que es su nueva línea de cosmética Ocean by Marsaura. Que hay que decir que funciona. Porque a pesar de la material lamentable de que partía, pues sin embargo, se ha sacado un partido y es gracias a sus productos. Partía de una piel complicada que tenía Mars y partió de eso y decidió cocinarse. Por eso en otro comillo una línea cosmética que no dio la sensibilidad. No, no, la verdad. Yo siempre he tenido, además la gente a lo mejor no se lo cree, siempre he tenido una piel muy delicada, una piel muy reactiva, muy poco agradecida porque al final, oye, imagínate todos los productos que en mi vida, a lo largo de mi vida he ido utilizando y no terminaba de encontrar lo que yo realmente quería. De esa necesidad, hace ya más de dos años, empieza a cocinarse, como bien dice ella, Ocean, y durante estos dos años, bueno, de trabajo y de querer y de constancia y decir, no, al final yo voy a sacar al mercado realmente lo que yo quiero, no algo que se aproxime, no, incluso si puedo me voy a más a más de lo que he soñado, pues nacen estos seis productos que para mí son los pilares fundamentales de la piel. Es decir, si te quieres cuidar, como mínimo tienes que utilizar estos seis productos. Podrías utilizar muchísimos más, pero como mínimo una buena higiene, lo estábamos hablando antes, una buena higiene activa, por supuestísimo, hay que limpiar la piel todos los días, te maquilles, no te maquilles, hay que limpiarla. Una vez a la semana un peeling, por favor, hay que utilizar un peeling, me mira... Eso lo digo Isabel. No, es que me hace gracia porque me va mirando y va, él va. es que... Que los hombres también, que están en línea que tengo en mi equipo. Por supuesto, que os tenéis que cuidar muchísimo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. completamente vamos. Yo siempre digo, hemos hecho una línea que te ofrece, por momentos te alimenta la piel, no te la nutre, te la hidrata, etc, etc, por momentos te la detoxifica, ahora mismo estamos todos los días no conectados en las redes, la polución, hay que desintoxicar la piel para que esté sana, para que esté bien. Las mascarillas. Las mascarillas. Esto es, lo hemos hablado muchas veces. Es papel de secar, es un secante. Y todo el CO2 que va a los ojos, a las cejas, a las pestañas y tal y que todo esto... Y que absorbe un montón de nuestra hidratación. Y que se va para adentro, para el interior, que es lo peor, no solamente se queda en el exterior que podríamos decir, bueno, pues por la noche como una buena limpieza desaparece, para nada. Una vez que has hecho ya la limpieza profunda, mineral de todo eso, el adorno, el, digamos, el potingue definitivo que ya te deja, te permite lucir. Bueno, sí, para mí yo te diría, bueno, el serum por supuesto y la crema de colágeno, como dice. ¿Por qué crema de colágeno? Porque tenemos que ayudar a nuestra piel, a que por nosotros mismos generemos colágeno. De una edad muy temprana, a partir de entre 23, 25 años, dejamos de generar el colágeno importante, el colágeno joven, tan jovencita. Un por ciento es de los 25 años. Imagínate, tan jovencito es de entonces. Para mí, es como la joya de la corona es, a mí me encanta la palabra regenerar. Tenemos que estar regenerando nuestra piel y con la crema de colágeno lo hemos conseguido. Luego tiene un sistema que a mí me dice mucha gracia para saber cómo utilizar los productos, porque son seis, es un programa que los puedes utilizar por separado, pero lo ideal sería utilizar el programa completo porque los ingredientes interactúan. Y es que en cada uno de los envases, la línea se llama Ocean, Ocean, Van by Marsaur en cada uno de los envases pone la O en el primero que tienes que utilizar, que es el agua micelar, la C en el segundo que es el peeling, la E en el tercero Hasta un concejal lo entendería. Cinco letras, cinco, claro, claro, claro. A concejal. For dummies. Y cómo llegas al mundo de, bueno, en el mundo de la belleza has estado toda la vida por tu profesión, pero cómo llegas al mundo de la belleza desde el punto de vista de la química, ¿no? Bueno, buscando gente, la gente adecuada, la profesional que me pudiera ayudar para lo que te digo, para ese resultado que yo tenía muy claro lo que quería conseguir y eso ha sido una búsqueda, no ha sido fácil, por eso son dos años de trabajo, de probar, de testar, de querer, al final le hemos dado desde el comienzo muchísima importancia también a la psicocosmética, el olor, la textura, cómo todo, cómo estuviera trabajado, y eso, pues al final hemos hecho una crema muy de autor, muy lo que yo quería, lo que yo necesitaba, que yo, al final, este, el mensaje era si me vale a mí con lo delicada y complicada que tengo la piel, si yo de verdad que sé muy claro lo que quiero y que soy una consumidora, yo diría 100%, 100%, muy exigente, voy a dar un buen producto al mercado. Bueno, tú has estado haciendo marketing de amasa de alto nivel en México, por ejemplo, que es un mercado muy complicado. Ha entrado la línea, por cierto. Sí, se vende ya en México desde el lunes. Pero sabes que ahora hay un problema y es que es la saturación, prácticamente cada semana tenemos, si no cada semana, cada dos semanas tenemos, digamos, proyectos y además ahora con la pandemia y con todos los problemas de orden físico, psicológico, desde luego epitelial, porque la piel es lo primero que sufre cuando pasa y está todo el mundo muy tocado, pero muy, muy tocado y va a estar peor el año que viene, pues hay muchas, digamos, ofertas, no digo parecidas porque todas están distintas, pero que luego venderlas para el consumidor común hay que darles un punto distinto, un elemento distintivo. Entonces, ¿cuál sería el elemento distintivo de tu gama de productos? ¿En qué lo diferencia de otros? Bueno, yo te diría, encuentras una gama que es vegana, pero además bebe de los avances de la ciencia, es decir, aquí vas a encontrar lo último en la tecnología, la última fórmula que ahora mismo está en el mercado, lo máximo está ahí dentro. Por supuesto, el año que viene, si hay, que a lo mejor ya habrá, tendremos que reformular porque yo quiero lo último de lo último para que realmente te funcione. Luego me voy a, no sé si sería muy, claro, muy romántica, decir, es que eso tiene magia y aunque suene así, pero es que lo tiene, es que cuando te lo pruebes vas a repetir. Mira, nosotros hemos salido hace tres meses, estamos en pañales, ¿no? Porque es un bebé. Encima en un momento. En un momento, bueno, pues te diré que el indicio, todo a través de redes sociales, de un e-commerce, aunque tenemos puntos físicos ya, pero te diré que el inicio de la gente que ha comenzado al comienzo y que ya está en su segundo y en su tercer, yo digo, se lo comen, se lo beben, se han enamorado. Lo regalan. En su tercer ritual, el porcentaje es elevadísimo y eso te da la tranquilidad de decir, es distinto. Bueno. Habla de tu agua micelar pura, que eso es un ingrediente muy interesante. Por ejemplo, el agua micelar, para mí, se lo sirve para limpiar corbatas. Porque sabes que es lo más difícil del mundo. Con el maquillaje, a los tíos, siempre se te baja y siempre. Y es que cada tres semanas haces polvo una corbata. Siempre se te olvida limpiarlo hasta que el agua micelar resulta que lo limpia. Que atrapa la suciencia. Que atrapa lo más difícil el maquillaje ahora, el moderno de televisión, que no es como el de antes, que era un cemento, que si quitabas el cemento, pues nada. Esto no hay quien lo quite. Se mete y es mucho más suave, más líquido y no hay manera de quitarlo. Pues lo quita. Es una obsesión de las personas que os habéis dedicado a la belleza, la limpieza. La limpieza. Estáis obsesionadas con eso y tiene que ser... Yo es que soy una gran defensora, lo sabe Teresa, pero ¿por qué? Porque os han puesto de todo en la cara, me imagino. Bueno, y sobre todo porque tú no puedes tratarte la piel si previamente no está limpia, pero yo te diría que extremadamente limpia, quiero decir, ¿no? Es como, bueno, no sé, no barro y directamente freo. Quiero decir, hay que limpiar, en este caso, este agua micelar. Yo siempre he utilizado activadores en mi vida y entonces dije, no, no vayamos a volver con demasiada información a la gente. Hagamos un agua micelar que nos limpie, resto de maquillaje, polución, etc, etc, y que además nos active la piel. Es decir, nos diga, oye, yo siempre lo cuento en plan muy gracioso. Oye, ponte ready que a partir de ahora te van a venir muchos ingredientes que vas a, que necesitas absorber adecuadamente y estate activa, ¿no? Abre más el por, en fin, está activa. Con lo cual, ese ingrediente, por ejemplo, ya tiene dos, tenemos una higiene activa que te prepara, por eso es tan importante que te lo pongas para todo lo que viene a continuación. Por ejemplo, nuestro peeling lleva, entre otras cosas, no nos vamos ahora a poner a contar todos los incis porque nos podemos ver horroes locas, pero lleva polvo de diamante, lleva polvo de nácar, lleva azúcares, el peeling es la pera. ¿Y el oro? Y el oro, el oro, exacto. A mí me gusta mucho la ampolla flash, que en el fondo no tiene solo efecto flash, tiene efecto tratante porque el oro, que parece un ingrediente que parece un poco de broma que hay metanoro en la cosmética, no es uno de los ingredientes potentes, potentes en la cosmética. Los que hemos tenido aquí a las que con oro y caviar han hecho maravillas. Pues esto se ve además, tiene como el papel de oro. Son láminas, son láminas que flotan. Bueno, Mar, enhorabuena porque en lugar de pasearte pues se ha puesto a trabajar, cosa que siempre te agradece. No sé si por desgracia o por fortuna, para mí por fortuna porque me divierte muchísimo, la verdad, bueno, soy adicta al trabajo y esto le tengo muchísima ilusión. Esto es otro, yo digo, tengo dos hijos pero me ha nacido otro hace muy poquito. Bueno, cinco. Pues entonces ya tengo familia numerosa. Ya tiene siete, bueno, tienes para tres familias numerosas. Pero vamos, tengo para varias vidas. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros y gracias por tenernos. Solo quiero decir que está en dos salones, en Itios y en Amaya Jiménez Baño porque hay gente que prefiere probarlo en una sesión de belleza con masaje, con todo el ritual. ¿Qué les gusta? Se compra en la cosmética. Y ahora además acabamos de abrir en Las Rozas, vamos a estar toda, tenemos ahí una tienda que acabamos de abrir, o sea que también. Allá iban ahora Dani y Beatriz Cortázar. Sí, sí. Ah, ya nos invitas a comer. Sí, 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 vamos a ir a ver. Ten cuidado, ¿eh? Sí, ¿no? Tiene un peligro. Ambos. Dice no. Dani y Beatriz. Conozco hace mucho. Y Carlos también. Tiene y Paloma. No, no, no. Toda la crónica rosa va para allá. Todos van allí. Sí, 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 para que lo vean. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. A vosotros. Hacemos parada breve, pero antes Bodegas Valduero, Federico, ya sabes que tiene las mejores distinciones. el mejor vino Rivera del Duero. Sí, bueno, además Teresa que es una gran aficionada, efectivamente también, pues has de saber que la variedad seis años en Vinum por segundo año consecutivo ha sido elegida mejor vino. El mejor vino de su denominación. Sí, lo compraré. En Libertad Digital. Lo mejor, no, es que ahora nos lo envían a casa desde valdueroncasa.com y después llamando a este número de teléfono al 600-600-040. 600-600-040. Yo insisto, hay que brindar esta Navidad. Hay que hacerlo y que sea mejor. Primero estamos vivos. Sí, efectivamente. Hemos conocido a Marsaura, es decir, la vida continúa. Yo ahora me hago una foto con ella para presumir. Bueno, pues hacemos una pausa y nos vamos con Coldo a Indesa a todas las consultas que nos han ido haciendo los oyentes. Estamos entendiendo la factura de la luz. Muchísimo más difícil que en la enciclopedia británica que en la declaración de impuestos. Nadie sabe lo que es. Yo me acabo de enterar de que una cosa es la distribuidora y otra la comercializadora o algo parecido. Pues son los... Es decir, que yo quería una empresa y me quejaba la empresa. No, son dos o tres. Y yo sin enterarme. Es que uno no acaba de aprender nunca. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.